Normalmente el tipo de investigación que hacemos aquí en el laboratorio le llamamos investigación básica. Investigación básica es entender el proceso natural como es, sin alterarlo. Entonces lo que hacemos es disociamos neuronas, le aplicamos los neuromoduladores o los agentes activadores que normalmente conocemos. Obviamente son fármacos, son sustancias, pero que ya sabemos que las tenemos en el cerebro. Y lo que buscamos es cómo se da la organización y cómo las células se están regulando la activación, ya sea la activación o la inhibición. Entonces el proceso de neuromodulación es regular la actividad funcional o la actividad normal. Nosotros podemos, si lo vemos en el caso de la dopamina, si nosotros ponemos dopamina cero, hablamos de la enfermedad de Parkinson, ya no hay dopamina. Pero si ponemos dopamina más del 100%, si la elevamos mucho, tenemos esquizofrenia. Entonces aquí la parte central es que nuestra dopamina está fluctuando hacia Parkinson cuando estamos relajados, o sea baja nuestro nivel de dopamina. O hacia esquizofrenia cuando estamos en estrés. Nuestra dopamina está alerta. Cuando estamos en ese estado de que tenemos que hacer algo de emergencia, algo que me tiene que tener concentrado, mi dopamina se eleva. Cuando alguien me dice que tengo que tener algo de alerta, o me van a dar un premio en ese estado de expectación, porque me van a dar un premio, todo eso, mi dopamina está valiendo. Pero si la dopamina se va mucho tiempo, hacia niveles altos, eso me genera una alteración en la forma que yo recibo, porque puede que me acostumbrara a estrés. Entonces muchas personas deciden pasarse en este nivel, pero ya no pueden relajarse. Entonces la cuestión, cuando estamos en este proceso acelerado de estrés elevado, casi casi podemos, de repente podemos tener cuadros de esquizoides. De repente me dio una crisis nerviosa, porque mi dopamina de repente se le voy a mi cerebro, no lo puedo controlar. No necesitamos relajarla. Entonces, normalmente todos estos cambios los hacemos de manera inconsciente. Por ejemplo, si voy a ir a Acapulco, a Veracruz, a relajarme, a estar tranquilo, mi dopamina baja. Pero, ¿qué pasa si yo estoy sentado a un lado de la berca, alberca o en la playa, con mi dopamina elevada? Estoy estresado porque tengo que entregar un trabajo y yo estoy aquí de vacaciones. No lo puedo yo manejar. Entonces, ni descanso, ni hago lo que tengo que hacer. O si de repente llega la noche y quiero dormir, me tranquilo, pero si tengo que estaría estresado, pues no puedo, porque estoy demasiado atento, todo ruido lo estoy percibiendo. Entonces, estos cambios en la concentración de dopamina neuromodulan mi cerebro para tener diferentes respuestas. Aquí, la parte central es, ¿qué tanto soy consciente de estos procesos? Si empiezo a hacerme consciente de estos procesos, es decir, yo sé que mi dopamina se puede estar elevando, mi dopamina puede estar cambiando. Entonces, bueno, yo puedo estar en un estado central y puedo tranquilizarme, o puedo acelerarme si necesito, pero a través ahora ya de un proceso de conciencia. ¿Qué significa la conciencia? Todo el mundo nos lo estamos peleando, tratar de definirlo, no lo sabemos. No, no, realmente por qué se sabe. Porque no hay un punto donde nosotros lleguemos a tocar el cerebro que apague la conciencia. Entonces, es un proceso que, digamos, podemos llamarle un estado emergente de la actividad cerebral. ¿Cuándo definimos que la actividad cerebral puede ser la conciencia? Pero si nosotros tratamos de controlar todo nuestro proceso, como lo hacen, por ejemplo, los monjes budistas, los tibetanos, que se ponen a meditar y en ese estado de meditación, dice, bueno, bloquean todo tipo de percepción, paran sus pensamientos. Decía, ya pienso, luego existo. Por lo tanto, para poder existir necesito pensar. ¿Qué pasa cuando yo paro? De hecho, no es el de este cartón. Ah, ok. Descartes. Pienso, luego existo. Entonces, para poder ser necesito pensar. ¿Qué pasa cuando yo pienso pensar? Entonces, si yo logro controlar todas mis emociones, todos mis pensamientos, quedo en un estado de cero. Y sigo existiendo. ¿Sí? Entonces, aquí la parte central es que si puedo entender mis emociones, puedo empezar a controlar mis expresiones. Y cómo voy a regular esa expresión, esa emoción. Entonces, la neuromodulación nos ayuda a entender esto. Desde la parte celular, desde la parte bioquímica.